Vamos a presentar la luz solar para exterior marca WWIMI. Aquí está la caja, una caja muy ecológica, donde nos dice que tiene que estar en dirección a la luz solar para que se cargue la batería. También nos explica que el equipo no puede ser desarmado para que no sufran daño. También explica que si el sol no le da mucho al sensor, al panel solar, la carga no va a ser la misma ni va a funcionar igual, sino se le da la luz solar que necesita. La caja dice algo de solar inundación, light, una cosa así. Cuando trae un manual donde dice luz solar de seguridad para exterior, nos explica que trae dos luces, dos controles, dos racks para que sean enganchados, sus tornillos y también sus tarugos. Qué instrumentos necesitamos para nosotros utilizarlo, taladro, detoneador, nivel y escalera. Es lo que necesita para colocar la pared. Cada uno lo coloca como le dé su gana. Esta luz es muy importante porque no va a tener energía eléctrica, solamente va a tener energía solar. Dentro de la cajita tenemos las luces, los tornillos, también tiene un... Eso no es manual, vamos a estar claro. Eso es una instrucción de cómo colocar y algunos puntos, pero no es un manual completo. Dos luces, dos racks para que se enganchen. Ahí se pueden colgar las... ¿De por qué tú instalas eso en la pared? Pueden colgar las lámparas. Las lámparas tienen alrededor de... Si no me equivoco, sí. Tienen alrededor de 210 luces LED. 210 luces LED. También tienen una batería de muy larga duración. Tienen tres modos. Que un modo de ello es el de encendido por movimiento. El otro modo es una luz tenue más el encendido de movimiento. Y otro es el encendido fijo más alto durante cuatro horas. También tiene un rango angular de 270 grados. Es decir, que ocupa mucho espacio. Para una entrada de una casa, un pasillo, un corredor, escalera. Está perfecto. Aparte de que se puede usar al exterior porque tiene IP65. Es decir, que aguanta un término medio. Polvo y agua. IP65. Sensor de movimiento. Ahí está el modo manual. Atrás, para uno colocar los tres modos que uno desee. Pero también tienen dos controles. Con los controles uno puede colocar como más adelante voy a demostrar. Que sí se puede colocar con los controles. Fácil de instalar. Resuelve muchísimo problemas de iluminación. Aparte de que también no necesita energía. Ya luego que lo instalemos podemos ver. Vamos a dar un ejemplo de su instalación. También vamos a ver en detalle cómo podemos colocarla. Hay que tener alrededor de 10 a 11 pies de altura para que el sensor haga su trabajo. No queremos que cada vez que un gato cruce o un perrito cruce. No, sino cuando un humano entre, ella encienda para dar la iluminación que así necesitamos. Este combo que compré en Amazon cuesta alrededor de 40 dólares. Traen dos lámparas. Mirenlo aquí cómo funciona. El punto uno con sensor. Ahí lo actualizo. Ya él cuando haya movimiento va a dar esa luz brillante. Aquí vengo, me acerco y fíjense cómo da la luz brillante. También está el punto dos, que es una luz más tenue. Pero cuando alguien se acerca al sensor de movimiento, da una luz brillante. Ese es el dos. Y el tres es una luz brillante durante cuatro horas. Vamos a ver cómo funciona el dos. Ahí está la luz tenue. Cuando yo me acerco, el sensor dice luz brillante. Gracias. Vamos a suscribirnos en el canal, señores. Gracias, mil.